Ah, no me vi. Ahí va atrás de ti, güey. Ahí está. Alcánzala, alcánzala, alcánzala. Ahí está. ¿Está, morra? Güey, ya no tengo armas. Güey, pues no corra, espérate. ¡Ah! ¡Mírame! Me mandaron para el lobby. Que no nos esperó, güey. Es que no tengo mis armas chidas ya, güey. No, pues yo tampoco, güey. Me acabo de quedar sin una. A ver si... No, pues vámosle, vámosle. No, yo tampoco traigo armas. Casi todo lo vende el almacén para no romperlo. Mira, ahora va a bajar por acá, güey. Ahí vienen, güey. ¡Buena! Si lo viste, te lo pegó. Ni se para, lo agarra patadas, güey. ¿Dónde está el otro? ¡Ah! ¡No lo veas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ah, el palito que se da rampa y no hizo nada de daño. ¡Ah! ¡Ah, ala! ¿Por qué equipaste el revólver? Bien. Pensando en que si así está bien chido, güey, ¿eh? De una hora de los matar. Esta a lavar, güey. Síguela, síguela, que no se nos pierda. Síguela, 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 síguela. yo mato a los resagados, yo sigo la oh me voy a morir voy a morir, caí muerto ¿moriste? si me atoraron dos bueno al menos ya la pasamos la dojquicia bueno necesito, te voy a hacer un cuchillito de estos mato otra vez los mismos ¿dónde está? ¿no lo alcanzas? ah ya la vi no tengo armas voy 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 no me mato la van a matar pero aún tiene bastante vida, alcánzala oh 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 corre con ella, corre con ella corre con ella corre con ella corre, 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 corre yo te mantengo un trozo en el martillo y con mi cabeza wey se me hubiera sido por este cuchillito wey no no ay que bueno ya iba a morir oye ese vato es el compa era nuestro amigo wey es Bob Marley es Bob Marley no 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 hay que salvarlo podemos aislarlo wey no no saca de clima Hay que matar, hay que matar pa' sacar el clip. ¿Dónde está, güey? Estoy aquí en el arbusto y no lo veo. Va, caí, güey. Hola, ¿qué dijo? Ah, tengo armas bien puñetas, güey. Bien, mira, volé a caer. Ahí es nomado, güey. Dale. Dale. ¿Está rifo? Lo inspiró mi acto de valentía, güey. Oh, mames. Ahí va pa' clip.